Metroid. Una de las mejores franquicias que tiene Nintendo en su haber, que nos cuenta las aventuras de la caza recompensas galácticas Samus Aran. Una franquicia que pese a que no es de las más populares de Nintendo a diferencia de otras como Pokémon o The Legend of Zelda, es innegable que sus juegos son de una gran calidad y que te mantendrán entretenido por horas. En esta ocasión en la espera de nuevos vídeos, les traigo el que sería el primer tag referente a la saga de Metroid. Sin más que decir veamos las preguntas. 1. ¿Cuál fue el primer Metroid que jugaste y a qué edad? Fue Metroid Prime, gracias a que mi papá lo tenía en su Gamecube, y como lo conocía la misma hierarquía de Legend of Zelda, supongo que no lo jugué hasta por los 3 o 5 años. 2. ¿Juego favorito y el menos favorito? Mi favorito es Metroid Prime, tiene muchos lugares interesantes por explorar, muy buenos desafíos, jefes memorables, gráficos adelantados a su época, y todo esto acompañado de su increíble banda sonora que lo vuelve el que más me gusta de la franquicia. Y por el otro lado, el que menos me gusta es Metroid Prime Federation Force, ya que a decir verdad no lo siento muy propio de la saga, por decisiones como el estilo artístico, la jugabilidad, el sistema de exploración, y otros aspectos que hicieron al juego algo aburrido. 3. ¿Cuál fue el primer juego que completaste al 100%? Metroid Prime, recuerdo que batallé para encontrar un tanque de energía para tener todos los objetos, y grande fue mi sorpresa al ver la escena post-crédito secreta al conseguir el 100%, me llegó a dar miedo XD. 4. ¿Qué juego no pudiste terminar? Por ahora, son los primeros dos Metroids, Federation Force y Metroid Dread, este último porque es el único que aún no lo tengo. 5. ¿La mejor historia? Diría que Metroid Fusion, ya que el tema de que el Parásito X creó a un clon tuyo con prácticamente todas tus habilidades mientras tú estás indefensa ante tal amenaza, y conforme avanzas descubres los planes ocultos de la Federación Galáctica es muy interesante, además de que el clímax del juego es muy bueno. 6. ¿Cuál es el personaje que más odias? Los Piratas Oscuros de Metroid Prime 2, es una hueva tener que luchar contra ellos aunque no quieras, pero al menos después de obtener el visor oscuro no es tan molesto. 7. ¿Antagonista favorito? Sin dudas Ridley, todas las peleas contra este enemigo son muy emocionantes, y sumado a la relación que este tiene con Sandus al ser el asesino de sus padres, y que incluso después de su muerte regresa de alguna manera, lo vuelve uno de mis antagonistas favoritos de los videojuegos. 8. ¿Jefe final favorito? El Emperador Inde Metroid Prime 2, su batalla es muy desafiante y variada, ya que cambia entre 3 fases diferentes, que debemos de atacar de una forma distinta, y sumado al soundtrack, lo vuelve un jefe final muy bueno. E incluso si le añadimos al último enfrentamiento con Dark Samus con el cronómetro corriendo en combate, lo vuelve muy emocionante. 9. ¿Cuál es tu mejora favorita? El Skrull Attack y el Rayo de Plasma, y si agregamos una mejora exclusiva de la batalla final, sería tanto el Rayo Fazón de Metroid Prime con el Hiper Rayo de Super Metroid. 10. ¿Top 3 personajes masculinos y femeninos? Masculinos en tercer lugar Rundas, segundo lugar Adam Malkovich, y en primer lugar Ridley. En cuanto femeninas serían en tercer lugar Modern Brain, en segundo lugar Dark Samus, y en primer lugar Samus Aran. 11. ¿Prefieres los juegos principales o la saga Prime? Ambos me gustan mucho, así que no puedo elegir solo uno. 12. ¿Soundtracks favoritos? Pues son varios, así que pondré una parte de algunos. 15. ¿Suscríbete al canal? 6. ¿ Ecuador columna? Gracias por ver el video. 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 14. ¿Cuáles juegos tienes? Tengo el disco del Metroid Prime original, rayado pero aún lo tengo, también poseo a Metroid Odermia Metroid Prime Remastered, y también añado al Metroid original en Nanes Classic. 15 y última, tus nominados. A diferencia del tag anterior, esta vez no tengo a nadie a quien nominar, así que solo puedo decir que los interesados en hacer el tag, pueden hacerlo ya sea en la descripción, o haciendo un video diciendo que lo nomine yo jeje. Y bueno, hasta aquí sería el video de hoy. Si les gustó este video de relleno, pueden sugerir tags de otras cosas que pueda hacer después, ya que no creo que alguien me nomine XD. En fin, sin nada más que decir, C8 se despide. Chao.